Hola a todos, querida familia Albatros. Bienvenido a nuestro canal. Espero que tengas un lindo día. Hoy estamos contigo con la promesa de una boda magnífica. No sabemos qué tan precisa es la noticia. Sin embargo, hemos investigado para usted y compartiremos con usted las noticias que podamos encontrar. Sería mejor para nosotros si usted decide si la noticia es cierta o no. No olvides seguirnos y darle me gusta a nuestros videos para obtener más información. Ahora vayamos a la noticia. Halil Ibrahim Zeyan y Sla Turcoglu, la pareja que crea una agenda con su amor se está preparando para el matrimonio. El popular actor turco Halil Ibrahim Zeyan, después de grandes éxitos en su carrera, ahora navega hacia la felicidad en su vida privada. El guapo actor decidió casarse con su bella novia Sla Turcoglu, con quien mantiene una relación desde hace mucho tiempo. Esta noticia, que tuvo un efecto bomba en el mundo de las revistas, causó gran expectación entre los fans de la pareja. Zeyan expresó sus sentimientos en su entrevista con las siguientes palabras. Decidimos embarcarnos en un nuevo viaje con el amor de mi vida. Después de un largo proceso, estamos listos para construir un futuro feliz con Sla. Me hace muy feliz. Sé que tengo suficiente poder financiero para que ella viva una vida cómoda y pacífica. Me hace feliz. El principal motivo de esta romántica decisión es la vida cómoda que Zeyan quiere ofrecer a su amante. El amor de la pareja fascina a sus seguidores con los románticos momentos que comparten en las redes sociales. Especialmente sus fotos y publicaciones navideñas atrajeron gran atención de sus fans, y reforzaron la creencia de que este amor se haría aún más fuerte. Halil Ibrahim Zeyan también llama la atención por su exitosa carrera. El actor, que se ha hecho un nombre con sus nuevos proyectos y acuerdos, refleja en su vida privada sus éxitos en su vida profesional. En su entrevista, Zeyan afirmó que este punto de inflexión en su carrera le ofreció grandes oportunidades. Los éxitos que he logrado me permiten ofrecer un futuro mejor para mí y para la mujer que amo. Aprovechando estas oportunidades, estoy tomando más fuerza pasos tanto en mi vida profesional como en mi vida privada. Aún no se ha hecho ninguna declaración oficial sobre la fecha del matrimonio de la pareja y los detalles de la boda. Sin embargo, los fans de Halil Ibrahim Zeyan, Isla Turcoglu esperan con impaciencia este día especial. Los anuncios de las cuentas de redes sociales se siguen con gran curiosidad. Todo el mundo cree que esta historia llena de amor se verá coronada por un matrimonio feliz, y la pareja entrará en una felicidad para toda la vida. Halil Ibrahim Zeyan dio el siguiente mensaje a sus fans, su amor y apoyo son muy valiosos para nosotros en este camino que estamos siguiendo con Sla. Nos hace muy felices compartir estos momentos especiales con ustedes. Estaremos aquí con más cosas buenas. Noticias pronto. Todos esperan con gran curiosidad y emoción que esta apasionante historia de amor tenga un final feliz. Halil Ibrahim Zeyan y Isla Turcoglu continúan creando agendas e inspirando a sus fans con su amor. La decisión de casarse de la pareja Halil Ibrahim Zeyan y Isla Turcoglu tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. Los fanáticos siguen este desarrollo romántico con gran entusiasmo. Zeyan suele subrayar su amor y lealtad en sus entrevistas, y ve su relación con Sla Turcoglu como uno de los puntos de inflexión más importantes de su vida. Zeyan dijo lo siguiente en su última entrevista con la revista World, mi vida ha cambiado desde el día que conocí a Sla. Cada momento que pasé con ella es muy valioso para mí. Decidir casarnos fue un paso natural para nosotros. El mayor factor para tomar esta decisión fue que nos sentíamos cómodos y cómodos con ella. Fue que podía ofrecerle una vida feliz. Aunque los detalles de los preparativos de la boda de la pareja aún no están claros, Halil Ibrahim Zeyan comparte con frecuencia publicaciones en sus cuentas de redes sociales para satisfacer la curiosidad de sus fans sobre este tema. El famoso actor mantiene su sincera relación con sus seguidores, y continúa brindándoles información actualizada sobre este proceso tan especial. La carrera de Halil Ibrahim Zeyan continúa sin detenerse. El actor, que se ha hecho un nombre con nuevos proyectos y acuerdos, refleja en su vida privada los éxitos conseguidos en su vida profesional. Zeyan dijo lo siguiente sobre sus nuevos proyectos, los éxitos que he logrado en mi carrera me han abierto muchas puertas. Aprovechando estas oportunidades, estoy construyendo un futuro mejor tanto en el ámbito profesional como en mi vida privada. Su relación con Zlatur Koglu recibe un gran apoyo de la base de fans de Halil Ibrahim Zeyan. Las fotos y videos compartidos por la pareja en las plataformas de redes sociales reciben miles de me gusta y comentarios. Los fanáticos esperan con ansias que esta hermosa historia de amor sea coronada por un matrimonio feliz. Halil Ibrahim Zeyan dio el siguiente mensaje a sus fans, muchas gracias por vuestro apoyo y amor. Es muy importante para nosotros sentir vuestro apoyo en este camino que emprendimos con Zlat. Nos hace felices compartir estos momentos especiales. Contigo. Pronto estaremos aquí con más buenas noticias. Se espera con ansias el final de esta hermosa historia de amor. Ceremonia de boda donde los novios coronarán su felicidad. Cuando se anuncien los detalles del show, el mundo de la revista y sus fanáticos celebrarán este día tan especial con gran entusiasmo. Halil Ibrahim Zeyan y Zlatur Koglu están dando pasos hacia un futuro feliz con el amor y el apoyo de sus fans. ¿Esta noticia también te emocionó? ¿Crees que es verdad? Déjanos saber tus opiniones. Tus opiniones son importantes para nosotros. Como canal Albatros, siempre estaremos aquí para recibir las noticias más actualizadas y objetivas. Seguiremos compartiendo más novedades contigo. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestros nuevos vídeos. Gracias por seguir nuestras novedades. Adiós hasta nuevo aviso. Una vez pero ahora ya no puedo. Todo fue tan intenso pero también tan incierto. Mi corazón te eligió pero el destino decidió. Que este amor fuera imposible de alcanzar. No puedo amar a nadie más mi corazón se ha quedado vacío. Aún siento tu presencia en cada rincón de mi vida. Por más que intento olvidar que aquellos momentos momentos sé que siempre serás el amor imposible en mí. Pero un amor imposible sé que me duele hasta el alma, un sentimiento que no puedo borrar de mi vida. Te amé una vez y eso será eterno en mi memoria. Pero ahora no puedo amar a nadie, nadie más. Solo a ti en mi historia. En cada estante que compartimos, dejamos huellas de nuestro amor. En cada paso quedamos juntos.